Un salcudo pica a un berrugoso, ya un berrugoso, y ya el salcudo pica a un berrugoso. A un berrugoso, o sea a una serpiente. Un salcudo pica a una serpiente y luego... ¿Con los mosquitos? Y luego lo pica a uno y le da. ¿Qué le da? ¿Qué le da? El granito que ya no le vuelve una herida.